Cuando no tengas donde ir Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Y si logras sobrevivir al repusilo de maldad Preguntarás en dónde estás, preguntarás qué te pasó Te voy a poner a fumar sin preocuparme nada más Total ya es tarde pa' volver, total ya es tarde pa' soñar Y romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más Yo romperé tus fotos